En pleno siglo XXI seguimos sometidos a una burocracia incesante, la tecnología no parece capaz de mitigarla o quizás el problema es que no la sabemos aprovechar. La inteligencia artificial ha supuesto una nueva revolución tecnológica, una verdadera transformación digital que podría significar el fin de los procesos obsoletos y el comienzo de un servicio público mucho más eficiente y cercano. Mejores asistentes virtuales, procesos automatizados, ayuda en la toma de decisiones políticas y técnicas, etcétera. Obviamente hay retos y reticencias por parte de gestores y empleados públicos y en este vídeo voy a ayudaros a despejar dudas y a ver cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en nuestro día a día. Comencemos definiendo inteligencia artificial. De una forma muy básica la IA son programas informáticos que realizan tareas que normalmente haríamos los humanos, como la toma de decisiones, la generación de documentos, imágenes o vídeos o e incluso la predicción de eventos futuros. En la administración pública esto significa que podemos automatizar tareas que antes consumían gran cantidad de tiempo y recursos. Bien es cierto que ya existen aplicaciones que realizan estas automatizaciones como los RPA, pero ahora la IA generativa da un paso más al poder hacer muchas más cosas, como hablarnos y generar nueva información. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de aplicar la IA en nuestras entidades? Podemos destacar las siguientes. Automatización de tareas repetitivas. Gran parte de nuestro trabajo es mecánico repetitivo. La IA puede leer documentos, entenderlos y generar nuevo texto. Ya tramita licencias y genera resoluciones, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tomelloso, en Ciudad Real, estamos probando la creación de decretos de alcaldía o la transcripción de documentos antiguos. Eficiencia y ahorro de costes. Toda esta automatización obviamente permite que las administraciones sean más eficientes, reduciendo tanto los tiempos de respuesta como los errores humanos. Además, el ahorro de costes es significativo ya que se requieren menos recursos para llevar a cabo tareas repetitivas. Mejora de la atención al ciudadano. Este es el uso de la IA más conocido y antiguo. Las organizaciones pueden ofrecer servicios más personalizados y disponibles 24-7 a través de chatbots que ahora pueden aprender de los documentos o de la misma web oficial. Toma de decisiones basadas en datos. La IA también facilita el análisis de grandes cantidades de datos o big data, lo que permite tomar decisiones más informadas y objetivas. Por ejemplo, los datos recopilados pueden ayudar a identificar áreas que necesitan más recursos o mejorar la planificación urbana, creando infraestructuras donde sean más necesarias. Sin embargo, también debemos tener en cuenta los inconvenientes y riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial. Como toda tecnología, conlleva desafíos y es importante abordarlos con seriedad. Sesgos y discriminación. Un riesgo crítico de la IA es que los algoritmos pueden reflejar los exos presentes en los datos con los que fue entrenada, perpetuando discriminaciones sin intención aparente. Por ejemplo, un sistema de inteligencia encargado de evaluar solicitudes podría ser injusto si los datos históricos tienen sesgos que la IA no es capaz de reconocer. Falta de transparencia. Muchas veces los procesos internos de los algoritmos de IA son complejos y difíciles de explicar. Esto genera problemas de falta de transparencia ya que los ciudadanos y los mismos funcionarios no siempre entienden cómo se tomó una determinada decisión. Este es un punto esencial para mantener la confianza pública. Privacidad y protección de datos. La IA maneja grandes cantidades de datos personales. Asegurar que estos datos se usen de manera ética y cumpliendo con la normativa de protección de datos es un desafío importante para todas las administraciones que quieren implementar estas tecnologías. Dependencia excesiva de la tecnología. Por último, un riesgo es la dependencia excesiva en estos sistemas, especialmente en los LLM, grandes modelos de lenguaje, lo cual podría llevar a la falta de supervisión humana o a confiar en exceso en resultados automatizados sin evaluarlos críticamente. La gran pregunta es ¿vale la pena implementar la IA? A todas luces sí. Y a pesar de estos inconvenientes, los beneficios que la inteligencia artificial puede traer a la administración pública son enormes. La clave está en implementar estos sistemas de manera consciente y responsable, asegurándonos de minimizar los riesgos mediante una supervisión adecuada y una normativa clara. Os voy a mencionar una mínima muestra de lo que puede hacer la inteligencia artificial actualmente. Por ejemplo, la movilidad urbana es uno de los sectores más beneficiados, sobre todo gracias a la visión artificial. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valdemorillo, en Madrid, la utiliza para dejar pasar el autobús urbano en sentido contrario por una calle estrecha y hacer más eficiente su route. Aprovecho para invitarte a compartir en la caja de comentarios si tienes algún proyecto o estás experimentando con la inteligencia artificial en tu administración. Me gustará saberlo. Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada tiene el proyecto 5G CityBrain, que utiliza sensores y algoritmos de IA para medir en tiempo real las emisiones de vehículos y gestionar la movilidad urbana, reduciendo la contaminación y mejorando el tráfico. Una aplicación más de la inteligencia artificial, esta vez en el Ayuntamiento de Alcorcón, que ha desarrollado un sistema centralizado, es detectar los autobuses y darles prioridad en los semáforos, mejorando la fluidez del tráfico y de transporte público. Ayuntamientos como el de Madrid o Vitoria la utilizarán para tramitar la concesión de licencias. Por otra parte, también en el Ayuntamiento de Tormelloso se ha utilizado para tramitar el expurgo de documentos. Podéis ver el vídeo explicativo en este mismo canal. También nos ha ayudado en la creación de las preguntas tipo 3 de procesos selectivos. Son innumerables los ayuntamientos que utilizan cámaras con inteligencia artificial para vigilar el tráfico, detectar saltos de semáforo en rojo, etcétera, gracias a sus capacidades de visión artificial que ya os he comentado. Si quieres aprender más acerca de las posibilidades de la inteligencia artificial en la administración pública, te invito a suscribirte a este canal y a unirte al grupo de Telegram y Administración, donde compartimos conocimiento y experiencia en el uso de la inteligencia artificial. Un cordial saludo.